Madre, esa gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo Esta puta enfermedad que me están consumiendo de verdad dentro de ese tiempo Como gopa de explicar los que quizás no vuelva Dice viaje, que es el viaje que tiene mi loco bohemio Misión de cantante, aún no estoy preparado No puedo abandonarlos, no sabrán entender Porque papá se ha marchado y solo le pido adiós Quiero mojarme con ellos, prometo ser esta vez Un padre más bueno, si tengo que marchar Lo curaré desde el cielo y como brisa bajaré Acariciaré sus cabellos, solo le pido adiós Como gopa de explicarles que quizás no vuelva Dice viaje, que es el viaje que tiene mi loco bohemio Misión de cantante, aún no están preparados No puedo abandonarlos, no sabrán entender Porque papá se ha marchado y solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos, prometo ser esta vez Un padre más bueno, si tengo que marchar Lo miraré desde el cielo y como brisa bajaré Acariciaré sus cabellos, solo le pido adiós Un padre más bueno, si tengo que marchar Un padre más bueno, si tengo que marchar